Hoy entramos en las redes para hacer una muy buena recomendación. Vamos a promocionar un curso de chamanismo único, es el Chamanismo del Cielo. Y será un fin de semana, así de fácil, un fin de semana en el mes de julio, a quien no le apetece ir al campo, ir a la montaña, a un lugar de paz y además aprender y crecer como personas. Curso de Chamanismo del Cielo con Mari Bejerano. Bueno, Mari, 23 y 24 de julio, unas fechas estupendas, incluso el viernes si quieren se pueden reunir contigo. ¿Qué van a aprender o qué vamos a aprender en este curso? Sobre todo vamos a aprender a comunicarnos con la Madre Tierra, vamos a aprender a hacer sanación chamánica para limpiarnos bloqueos que nosotros mismos tengamos y vamos a trabajar dos temas que en este momento te estén bloqueando en tu vida para quitar esa mochila y andar más ligero. Pues ya saben, 23 y 24 de julio se pueden apuntar desde la web de Mari Bejerano, se va a hacer en Cataluña en un lugar maravilloso, vamos a conectar el cielo con la Tierra, la Tierra con el cielo, chamanismo con Mari Bejerano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!